La Luna Iría hasta el mismo infierno por medio minuto más Estúpidas despedidas, no puedo decir que tu boca es mi perdición Es que no la ves, tu boca es mi perdición Es que no me crees, tu boca es mi perdición Quiero perderme Escribe un pasado nuevo y olvida el futuro ya El cielo está en obras, nadie nos va a salvar Solo existe este beso, suave en la oscuridad Que no dura tres minutos, dura la eternidad Estúpidas despedidas, no puedo decir que tu boca es mi perdición Es que no la ves, tu boca es mi perdición Es que no me crees, tu boca es mi perdición Y quiero perderme Sígueme, seguiré junto a ti ¿Qué más da perderse aquí? No digas nada, por favor, ti Si me despido o voy contigo Que tu boca es mi religión Es mi nueva fe, tu boca es mi salvación Sálvame, tu boca es mi perdición Es que no me crees, tu boca es mi perdición Es que no me crees, tu boca es mi perdición Y quiero perderme Es que no me crees, tu boca es mi perdición Es que no me crees, tu boca es mi perdición Gracias por ver el video.